Bienvenidos, es un gusto conectar con ustedes, con todas nuestras plataformas, redes sociales a través de Reporter Channel. Y hemos convocado dentro de esta pandemia que tiene azotado el país y el mundo, a especialistas que le proponen al Colombia y le proponen a la humanidad una alternativa que puede ser gran parte de la terapéutica que se necesita para enfrentar el COVID-19. Y estoy hablando de la ozonoterapia. Ya hay 22 países que han reconocido en la ozonoterapia una alternativa absolutamente acertada que tiene comprobación científica con resultados probados y que puede ser la alternativa también para esta pandemia que estamos enfrentando. Por eso, hemos invitado a distintos especialistas con muchos años de experiencia trabajando el ozono en Colombia, que han hecho también estudios en el exterior, que han confrontado distintas técnicas y que durante la experiencia han encontrado unos resultados absolutamente exitosos. Hemos invitado al Ministerio de la Salud, hemos invitado al Instituto Nacional de Salud, hemos invitado a los profesionales del INVIMA y tenemos aquí un grupo de profesionales que van a exponernos sus experiencias. Por eso, es muy valioso que el Gobierno Nacional, que el Ministerio Nacional de Salud, que los que tienen que ver en estas decisiones, escuchen a este otro sector de especialistas que tienen una experiencia acumulada de muchos años con grandes resultados y que puede ser la alternativa que se está buscando para darle la solución a la crisis que está viviendo en este momento el mundo y sobre todo Colombia, porque estamos trabajando con médicos colombianos. Por eso, me alegra inmensamente presentarlos a todos ellos. Vamos a darle la palabra para que cada uno se presente ante ustedes, ante los que nos están siguiendo por las distintas plataformas. Bienvenidos, señores profesionales, queridos médicos que han atendido esta invitación. Bienvenidos los que están en representación de las distintas entidades del Gobierno Nacional, los que están en representación de la Universidad Nacional de Colombia, los que han venido como médicos independientes, los que vienen invitados por la IPS CINES de Colombia, por todas las agremiaciones y los que nos están viendo en diferido a través de las diferentes plataformas. Es un gusto saludarlos y quiero darle la palabra a la doctora Mónica Villamil, que se presente y sucesivamente nos vamos presentando cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a esta transmisión que iniciamos en este momento. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Villamil, soy especialista en gerencia de la Calián Salud, soy especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, soy directora científica de la IPS Centro Internacional de Especialistas y ya llevamos más de nueve años de experiencia en el manejo con la ozonoterapia en diferentes patologías, con lo cual hemos obtenido unas respuestas maravillosas. Uno de nuestros panelistas es el doctor Héctor Roa, a quien le doy la bienvenida en esta transmisión, conferencia y rueda de prensa al tiempo con especialistas en la ozonoterapia, una alternativa para la vida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para nosotros es muy importante que se abran este tipo de espacios. Son médicos cirujanos de la Universidad Nacional, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán y especialista en homeopatía de la Fundación Universitaria Luquipáez y conferencista nacional e internacional en terapéuticas alternativas. Para nosotros este espacio es muy importante porque desde hace muchos años, las medicinas alternativas, sobre todo en Colombia, han venido generando un espacio académico muy importante convirtiéndose en alternativas terapéuticas que en las universidades nacionales, la CORPAS, en diferentes universidades del país, se ha logrado consolidar como especializaciones médicas y como maestrías médicas. Por esto, lo que hemos venido nosotros a aportar en esta reunión que convocamos a muchos de los colegas acá presentes, especialistas en terapéuticas y medicinas alternativas, y a otros que se van a presentar como los dirigentes de la Asociación Colombiana de Ozonoterapia, es hablar de los beneficios de una de las terapéuticas más útiles en el día de hoy para el manejo del COVID-19. Dentro de las terapéuticas alternativas tenemos un abanico muy importante de instrumentos terapéuticos para el manejo de una enfermedad o de una pandemia que afecta tanto a la humanidad como es ahorita el COVID-19 y realmente tenemos muchas posibilidades. Una de ellas de la que vamos a hablar el día de hoy es la ozonoterapia, que ha mostrado sus beneficios y sus aplicaciones ya en diferentes países del mundo con pacientes COVID positivos, mostrando remisiones muy importantes de la enfermedad en fases incluso avanzadas. Por eso es la idea de que muchos de los interesados en promover el conocimiento y la aplicación de la ozonoterapia en Colombia, sobre todo a nivel de las entidades de salud y a nivel de los hospitales y los servicios de salud, para que se brinde la posibilidad a que los médicos que practicamos este tipo de medicinas podamos servir de la mejor manera a la comunidad, a la población afectada por esta pandemia que dentro de muy poco llegará muy seguramente a su pico de manifestación y a la saturación de los servicios de salud, pero que con estos recursos muy seguramente podemos hacer medidas profilácticas, medidas también preventivas, pero también terapéuticas en pacientes complejos. Entonces, este es el interés que nos movió a que muchos de los profesionales que estamos acá reunidos el día de hoy y abriéramos este grupo de promotores de la terapéutica alternativa y en particular de la ozonoterapia en este momento de la pandemia. Le doy la palabra para que se presenten los otros colegas. Muchas gracias, doctor. Muchísimo gusto tenerlo aquí. Doctora Diana Esguerra, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy médica cirujana ingresada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, como también especialista en alimentación basada en plantas, que es en lo que basamos la prevención de todos estos procesos, incluido el virus que nos está en este momento afectando. A la orden para lo que podamos compartir y servir en este proceso. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Mejía, bienvenido. A ver, doctor Jorge, active su micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mejía, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, médico epidemiólogo de la Universidad de Antioquia y especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán y en medio ambiente de la Universidad de los Andes. Desde hace 12 años he tenido formación recurrente en diversos centros, en Cuba, en México, Brasil y Argentina, frente a la aplicación de la ozonoterapia en el contexto de diversas enfermedades crónicas. La aplico desde el año 2008 con muy buen resultado. Quedo atento a lo que pueda compartir, colaborar en este panel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Jairo Villamizar. Active su micrófono, por favor, y bienvenido. Active su micrófono. Doctor Jairo. Jairo Humberto Villamizar Peñaranda. Soy cirujano, especialista en cirugía general de México, en endoscopia digestiva de México, y coloproptología con el Hospital Militar de Nueva Granada. Y manejo el servicio de gastroenterología de acá en la clínica San José, en mi área, y manejo de terapias alternativas y complementarias. Tengo seis años de experiencia con ozono en diferentes patologías. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a esta transmisión. El doctor Carlos Alberto, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches a todos. Soy Carlos Alberto Muñoz Mejía, médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en Medellín, con estudios en microbiología y parasitología médica, especialista en farmacología vegetal y terapéuticas alternativas de la Universidad Juan Nene Corpas. 37 años trabajando con ozonoterapia aquí en Medellín, y estoy representando al grupo de médicos que trabajamos con ozonoterapia en Medellín con la expectativa de poder aportar todo lo que esté a nuestro alcance y lograr que, si se puede, el ministerio autorice el uso de esta terapia tan efectiva para el manejo de dicha enfermedad. Muchas gracias. Excelente, doctor Carlos. Doctor Carlos Rojas, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a este selecto grupo de profesionales y tenemos un objetivo común que es presentar la ozonoterapia como una posibilidad de tratamiento en el COVID. Mi nombre es Carlos Eduardo Rojas Martínez, yo soy médico de la Escuela de Medicina, médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan Nene Corpas, especialista en administración y salud de la Universidad Javeriana, dedicado a la medicina biológica hace 25 años y formado en ozonoterapia inicialmente en La Habana, Cuba, en el Centro de Investigaciones de La Habana. Desde el año 2005, soy presidente de la Asociación Comunerada de Ozonoterapia, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con el bien de la ozonoterapia en la parte de formación académica, realizando en el 2006, en el 2016, el primer simposio internacional de ozonoterapia aquí en la Ciudad de Cali y en el 2017 hicimos el silado de 2017, que fue el Congreso Ibero-Latinoamericano de Ozonoterapia también en la Ciudad de Cali. También estamos haciendo en este momento realizando con la AFUX un diploma de ozonoterapia y que pasó en plan de médicos para la normación en ozonoterapia específicamente, que es uno de los objetivos de la Asociación Colombiana de Ozonoterapia. Encantado de estar en este grupo, creo que tenemos un objetivo común y por el desarrollo que se ha venido dando en los diferentes países, es nuestro deber hacerlo porque conociendo cómo funciona y cuáles son los mecanismos de acción de la ozonoterapia, tenemos una gran posibilidad de que si logramos nuestro objetivo podamos hacerlo por el bien de mucha gente que lo va a necesitar en cualquier momento. Es nuestro objetivo y esperemos que lo logremos. Muchas gracias, doctor. La doctora Claudia Cubillos, bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy médica, egresada de la Fundación Juan N. Corpas y tengo especialidad en administración hospitalaria, auditoría médica y docencia universitaria. Actualmente me estoy desempeñando en la dirección del programa de la especialización en medicina hepática de la Univigepaes. Estoy muy interesada en todos los aportes que pueda dar a la medicina alternativa la ozonoterapia para el manejo de los pacientes con COVID y para la prevención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y quiero darle la bienvenida a Hubert Antonio Hoyos. Él es el gerente de la IPS CINES, Centro Internacional de Especialistas, el promotor de este encuentro, de esta transmisión y de esta iniciativa, de buscar pedirle al Ministerio de Educación, a las entidades reguladoras que conozcan de esta experiencia profesional que hay, que hay una cantidad de profesionales en Colombia que van a ser el soporte y la ayuda para el manejo de la crisis y, ¿por qué no?, gran parte de la solución que necesita el país. Hubert Antonio, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos, queridos apreciados médicos. Gracias por aceptar esta invitación. IPS CINES es una institución especializada en medicinas alternativas. Nosotros le hemos llamado a través de los medios de comunicación medicina biológica y esa ha sido nuestra connotación importante para darnos a conocer. Es una institución que va a completar 10 años. Estamos presentes en 6 ciudades de Colombia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Pereira, Barranquilla y Neiva. Yo soy administrador de empresas, especializado en administración pública y, pues, tengo el gusto de liderar esta empresa desde su creación. Y, pues, estamos en la oportunidad de generar este tipo de espacios de debate de tipo académico, de tipo práctico, de experiencias exitosas para que el Estado colombiano conozca las bondades de la ozonoterapia. Todos estamos convencidos que existe una herramienta terapéutica desaprovechada por el Estado, por muchos gobiernos, que pudiera librar muchas vidas, salvar muchas vidas, economizar muchos recursos en términos de evitar que pacientes lleguen a ser incubados, de evitar mucho uso de UCI, si pudiéramos colocar a disposición y que el Estado escuche esta alternativa terapéutica y el conocimiento de todos ustedes que son los que lo tienen y que están dispuestos a colocarlo a consideración del pueblo colombiano. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Me aparece como Carlos, uno de nuestros invitados. No tengo el apellido Carlos Pérez. Carlos Pérez. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Carlos Lázaro Pérez García. Soy especialista en medicina familiar de la Universidad de La Habana, Cuba. Estudié también acá en la Universidad Nacional de Colombia Medicinas Integrativas o Neuralterapia, Terapia Neural de la Universidad Nacional. Osonoterapia, de más de 10 años de experiencia del Centro Internacional de Investigaciones de Osono de La Habana, en Brasil. Soy conferencista nacional e internacional para la osonoterapia y para las medicinas bioreguladoras del sistema. Y creo que estamos reunidos con un fin común y agradecidos por la invitación y por los invitados que tenemos en el día de hoy a escucharnos, puesto que consideramos que la osonoterapia, como han venido manifestando algunos de los colegas que me han precedido, jugaría un papel primordial en esta pandemia que estamos viviendo en todas y cada una de las etapas de la enfermedad. Así que, gracias por la invitación, gracias por escucharnos y que tengamos la oportunidad de debatir sobre un tema tan interesante como la osonoterapia. Para iniciar con nuestro primer panelista, le damos la bienvenida al doctor Héctor Roa Morales, quien nos va a hacer la exposición sobre sus conocimientos científicos, su experiencia en la aplicación de la osonoterapia, una de las alternativas, como hemos denominado la alternativa para la vida en medio de la pandemia. Doctor, bienvenido, es un gusto que esté con nosotros y adelante con la exposición. Muchas gracias. Solamente voy a introducir un poquito el tema para que todos empecemos a aportar sobre nuestra experiencia en el uso del ozono. El ozono es un gas medicinal que viene del oxígeno, simplemente una bala de oxígeno se pasa por una máquina especial que va a permitir mediante la irradiación de ese oxígeno que entra a través de la bala de oxígeno para producir una molécula mucho más inestable que se llama O3, que se llama ozono, que yo creo que la mayoría conoce el olor particular que deja esa molécula de ozono, pero el ozono cuando entra al organismo tiene un efecto muy importante o muchísimos efectos. Uno de ellos es que el ozono va a favorecer un proceso de reacción del organismo de la producción de muchas sustancias que llamamos nosotros antioxidantes. La gran mayoría de las enfermedades del ser humano tienen como trasfondo, tienen como fondo que hay un proceso de degeneración llamado oxidación. La oxidación es un proceso en que las células van perdiendo algo muy importante en el organismo que son los electrones necesarios para la vitalidad del organismo. Y hay una serie de sustancias que nos protegen de ese proceso de degeneración celular llamado oxidación que son las enzimas antioxidantes que el organismo posee de manera natural. Tenemos el glutatión que es muy conocido la superóxido y mutasa catalazas enzimas muy importantes que la célula produce para defenderse de los procesos de degeneración y de oxidación. La oxidación la producen muchísimas cosas en la vida del ser humano como el tabaco como el respirar aire contaminado en unas ciudades como Bogotá algunos de los que estamos acá somos de Bogotá otros de Cali otros de ciudades que de pronto tienen una gran cantidad de material particulado en el medio ambiente que favorece la oxidación de las células en el organismo y el uso de metales pesados por ejemplo en el agua acá en Colombia desafortunadamente una contaminación por mercurio muy alta eso también genera degeneración y oxidación celular el tabaco el estrés y desde luego de lo que Enium hablará hoy es de los virus que también generan un estrés oxidativo severísimo en el organismo aparte de otros efectos muy complejos pues el ozono lo que va a favorecer es la reacción del organismo de defensa estimulando todos los recursos que tenemos entre otras cosas simplemente para introducir el tema de los recursos antioxidativos es decir va a promover que todas las enzimas de la antioxidación se activen y eso va a generar un efecto muy importante protector sobre el organismo aparte de eso tiene un efecto muy directo como la producción de sustancias que nos defienden de los virus porque aumenta la producción de sustancias como el interferón gamma y otros interferones que tienen un efecto directamente y es interferón producido por el mismo organismo que tiene un efecto antiviral demostrado eso es una de las funciones básicas del ozono pero el ozono se ha utilizado en medicina para muchísimas otras patologías para enfermedades neurodegenerativas problemas del sistema nervioso para problemas articulares enfermedades de tipo autoinmune para artrosis para artritis para lupus muchísimas enfermedades se han beneficiado los pacientes con el uso del ozono con resultados bastante interesantes y ya con múltiple cantidad de estudios publicados a nivel científico simplemente como para introducir el tema y le dejo la palabra al doctor Carlos Rojas que venía a contarnos un poquito más qué es lo que se está haciendo en Colombia con el ozono y cómo las asociaciones médicas es decir existen ya sociedades científicas que están aportando desde la óptica de generar la difusión por un lado la educación la difusión la promoción del uso de ozono en el país y que realmente estamos llegando a muchísimos colegas que ya lo practican en diferentes especialidades como ya nos han contado el doctor Jorge el doctor Jairo el doctor Carlos Alberto de Medellín varias especialidades se benefician del uso del ozono terapéutico entonces pienso yo que el doctor Carlos quería introducir un poquito más como presidente de la asociación colombiana de ozonoterapia nos puede ilustrar algunas otras cosas pues que nos interesan mucho como para continuar con este diálogo entonces ahora le damos la bienvenida al doctor Carlos Rojas doctor Carlos Sí, doctor Rojas muchas gracias Sí, evidentemente como lo decía el doctor Rojas la ozonoterapia realmente es una terapia de oxidad donde se utiliza el oxido no es una terapia nueva realmente estamos hablando de que en la primera guerra mundial se utilizó el ozono para tratar las heridas de guerra de los soldados el primer general doxono médico de la última generación se construyó en Alemania en 1900 posible en 1940 más o menos y desde ahí fue una terapia que se mantuvo en Alemania y fue adoptada por Rusia con una posibilidad muy pequeña de que tuviéramos acceso a este tipo de terapias por los idiomas por la forma como estuvo centrada el manejo de la terapia muy restringido a que pudiéramos conocer de ella realmente fue después de 1980 a raíz de la formación en Cuba del centro de investigación de la opción en La Habana donde tuvimos la oportunidad inclusive muchos de los que estamos aquí en este grupo tuvimos la oportunidad de ir a formarnos en la opción de la terapia en La Habana que se ha formado un grupo de trabajo ya con profesionales en química en farmacología médicos fisiólogos que tuvieron la oportunidad de hacer las primeras investigaciones ya para para nutrir nuestro propio conocimiento de la opción terapia un poco digamos por fuera de lo que se estaba haciendo en Alemania y lo que se estaba haciendo en Rusia donde había era muy difícil conseguir la literatura de lo que tenían ellos en Rusia y en Alemania y en Alemania los protocolos eran muy estables realmente no se había vuelto a hacer investigación en la opción terapia en Alemania y Rusia sí lo estaba haciendo pero era muy difícil conseguir digamos las aplicaciones inclusive en Rusia el opción está incluido dentro de los servicios médicos en la mayoría del hospital de lo que era la Unión Soviética hasta hace un salto eso es más o menos lo que lo que lo que estaba pasando en el último los últimos la mitad del siglo XX ya con la con las con las investigaciones que se hicieron en La Habana y la formación de nuevos médicos latinoamericanos ibero-latinoamericanos pues se creó un movimiento digamos así y ese movimiento fue nutrido también por el trabajo que se venía haciendo en Italia el doctor Bellio Walshi investigando en la universidad sobre la fisiopatología y la fisiología del oxonoterapia y nos dejó un libro maravilloso que digamos que es el que viene a nutrir digamos la nueva oxonoterapia por el cual aprendimos a conocer realmente que si estábamos en poder de una terapia que nos permitía dar la suficiente seguridad a los tratamientos que nos estaban proponiendo en las diferentes patologías tanto en enfermedades de dolor en neurocirugía en medicina interna en diferentes especialidades en problemas vasculares entonces ya había algo de investigación en eso esto generó en que se formaran grupos de trabajo que generaron en sociedades científicas que nos hemos ido agrupando y en este momento pues ya se han generado documentos suficientemente importantes que nos permiten tener unas guías de manejo muy bien estudiadas y nos da la seguridad de que podemos hacer una terapia confiante segura si la hacemos bien hecha si nos preparamos para hacer lo que realmente nos une en este momento que somos personas que estamos preparadas para hacer este tipo de terapia esto es realmente un poco el contexto de lo que se ha formado entonces hay una federación mundial de opción terapia presida en este momento por el doctor Quirón en el 2016 los chinos entraron un poquito antes a la federación mundial y el periodo entre el 2016 y el 2018 China entró a la opción terapia un poquito motivados porque ellos hasta ese momento estaban haciendo solamente equipos generadores de opzono para desinfección para limpieza de aguas para limpieza de equipos pero cuando se dieron cuenta de que realmente había un movimiento médico importante y vieron las investigaciones que había en cuanto a dolor lo que se estaba haciendo en hernia de disco lo que se estaba haciendo en patología dolorosa pero digamos que se interesaron y entraron y tuvieron durante dos años digamos la presidencia de la muerte aquí en latinoamérica también nos hemos unido y tenemos una federación ibero-latinoamericana de opción terapia somos más de 10 países en este momento que cada país tiene su asociación y nos reunimos cada dos años para presentar nuestros trabajos entonces realmente si estamos en cargo de una terapia que tiene unos fundamentos que tiene una organización que tiene unos documentos hasta este momento muy bien estructurados y que tiene unos estudios clínicos no son muchos quisiéramos que fuéramos más en este momento hay mil doscientos estudios clínicos y realmente nueve ensayos clínicos pero queremos hacer mucho más ensayos clínicos la dificultad está en los costos de los ensayos clínicos es difícil hacer ensayos clínicos casi todos somos médicos tratantes que tendríamos que tener dedicarnos específicamente a hacer investigación pero es una meta que estamos tratando de hacer porque el camino es hacer investigaciones en el futuro esta es la dinámica que tenemos hasta este momento estamos con una federación mundial digamos que nos agrupa a todos tenemos una federación iberoamericana en cada país como aquí en Colombia tenemos una asociación que tiene unos objetivos básicos que es muy sencillo primero tratar de trabajar con la regularización de la sonoterapia que es importante hacer la formación de médicos en sonoterapia y establecer reuniones periódicas donde podamos presentar nuestros trabajos digamos que esa es digamos los objetivos de la asociación colombiana de la sonoterapia y lo que se está haciendo en el mundo realmente cuando empezó la pandemia del COVID todos preguntamos a la World Federation ¿qué iba a pasar? ¿qué sabíamos? de todas maneras hasta ese momento no se conocía muy bien ¿qué era? sabíamos que era un virus pero tampoco sabíamos cómo funcionaba como lo sabemos ahora como sabíamos que el Oxxon trabajaba como antiviral dijimos esta es una oportunidad grandísima de hacer tratamientos anticovid con sonoterapia pero la dinámica de la pandemia también cubrió un crecimiento tan grande que fue centralizada por los gobiernos por las connotaciones socioeconómicas que tenía la pandemia entonces todo se centralizó en los gobiernos y así se establecieron las cuarentenas casi mundialmente entonces fue muy difícil los pacientes fueron a sus casos y nosotros nos quedamos como pensando queremos hacer algo pero ¿qué hacemos? hasta ese momento en conversaciones con el gobierno chino y con la Federación China de Oxxonoterapia ellos dieron una instrucción de estar quietos de estar atentos que no se hiciera mucho pronunciamiento que ellos estaban haciendo unos estudios internos y cuando estudiaron esa información no le iban a dar a todo el mundo pues eso ha demorado bastante solo hasta hoy hasta en estos días logramos tener un estudio de experiencia en COVID en China que inclusive lo roté hoy en el grupo pero a raíz de que en Italia las muertes iban ya en 30 mil muertes pues se descentralizó un poquito el manejo del COVID y es así como algunos hospitales tuvieron la oportunidad de tener la autorización de hacer tratamientos digamos bajo su responsabilidad y unos protocolos que no eran estandarizados pero eran los protocolos que ellos consideraron que funcionaban para tamaño sorpresa que esos pacientes mejoraron ¿sí? entonces por eso este hospital en Italia logró hacer los estudios posteriormente Ibiza logró hacer también y de ahí en adelante todos tenemos esa necesidad de decir mire nosotros tenemos esta terapia no queremos que no era gente queremos presentarla donde se debe presentar que es institucionalmente en el gobierno pero no tenemos como el canal o tenemos o sea estábamos como en esa situación y así nos hemos gastado casi tres meses ya hay algo de luz ya hay algo de luz porque por ejemplo aquí en Colombia empezamos hablé con Chile esta semana y miren con nosotros empezamos mandando unos documentos pequeños y el gobierno se interesó y el ministerio de salud nos llamó a decirnos venga ¿qué es esto? ¿cómo se hace? venga presentar algo más y están en ese momento en un periodo de conocerse decir venga ¿esto cómo es? ¿cómo podemos hacer? eso es lo que está pasando en Chile en este momento entonces realmente aquí en Colombia sabemos que el manejo del COVID está centralizado que es el ministerio de salud que lo tiene y otra cosa importante que era que no se quería que eso saliera como vitrina en redes sociales o sea que cada mundo dijera protocolos y situaciones sin estar muy centralizado porque le podía hacer daño a la terapia como tal y a los que practicamos la terapia ese era un miedo digámoslo así de que venga mucho cuidado entonces había como dos tendencias uno unos por un lado venga mucho cuidado hemos logrado mucho no lo perdamos no perdamos todo lo que hemos hecho porque se nos pone toda la basura si comienzan a hablar lo que no es y otros pero se está muriendo gente y queremos hacerlo entonces esas dos posiciones han un poquito centradas entonces lo que queremos aquí es hacer las cosas bien hechas y por eso tenemos este grupo de profesionales que están lo suficientemente capacitados inclusive en este momento en poquito tiempo después de que Júden nos contactó y que el doctor Roda nos ha contactado hemos logrado entre todos y con el trabajo del doctor del doctor Pérez y la doctora Mónica construir un documento y con algún aporte de todos obviamente el grupo de Medellín construir un documento que creo que está muy bien redactado para presentarnos ante el ministerio o ante el INVIMA para empezar los acercamientos no va a ser una cosa a corto plazo en un día o en dos días pero tenemos la posibilidad en algún momento que si logramos hacer las cosas bien podamos inclusive tener la posibilidad de salvar muchas vidas si logramos hacer las cosas bien entonces esas reuniones son importantes porque nos permiten ir creando los escenarios adecuados para construir de la mano del gobierno nacional la posibilidad de que la terapia o sonoterapia sea una terapia que entre por la puerta delantera por la puerta adelante en el planeta del COVID no entrar por la puerta atrás para que nos saquen inmediatamente a través de cosas que no son y por eso necesitamos consenso necesitamos hablar las cosas con respecto a los protocolos con calma las formas de hacerlo pero para eso yo creo que tenemos la suficiente capacidad y la suficiente preparación y un grupo homogéneo que podamos logrando entonces esa es la invitación esa era más o menos lo que yo les quería participar y en esta mesa redonda y en esta reunión que tenemos hoy pues que salga lo mejor para el futuro y para lo que viene con relación a nuestro objetivo que es lograr que la sonoterapia sea presentada como una alternativa de tratamiento en el COVID muchas gracias gracias doctor bueno yo quiero que entremos nosotros en una en una posición de poderle dar certeza al ministerio de darle certeza a las instituciones reguladoras a los que están tomando decisiones para que podamos sobre esa certeza plantearle que la sonoterapia es una gran alternativa tal vez es la única que ya tiene antecedentes probatorios con una base científica de de soporte que muestra resultados yo quisiera preguntarles a ustedes para hacerle entender a los especialistas a los que tienen que tomar decisiones desde lo jurídico al INVIMA que más que un equipo médico es un equipo jurídico que se cura en salud que se cura de proteger al estado para que no se vaya a aprobar un proceso que no dé los resultados o que no garantice como les hacemos entender y acudo a cualquiera de ustedes los profesionales que quiera hacer ya el ejercicio con plastilina de hacerles entender por qué la ozonoterapia por qué el ozono que es un antiviral puede ser efectivo frente al COVID cuando ha sido efectivo frente a otros procesos virales ¿Quién quiere responder esa pregunta por favor? Bueno buenas buenas tardes para todos y pues realmente estamos en un tema en el que el profe Roa el doctor Carlos Rojas nos hicieron la introducción de la importancia de tener en cuenta la ozonoterapia cuando miramos las etapas de la enfermedad del COVID pues podemos ver que en todas y cada una de estas etapas tendríamos la justificación de poder utilizar la ozonoterapia si miramos o revisamos en el mundo médico qué se está haciendo muchos países o muchas investigaciones científicas han estado enfocadas hacia aumentar la inmunidad innata es decir esa línea de defensa importante que es importante estimularla desde un inicio para que el paciente pueda defenderse ante la llegada del virus y si miramos cuando utilizamos ozonoterapia si nos vamos a la etapa preventiva digamos así o la etapa el estadio uno de la enfermedad en ambos momentos nosotros tenemos necesidad de que en el organismo haya un aumento de interferones y algunas interleuquinas o sustancias que el organismo o el sistema inmune debe liberar para poder defenderse de la llegada del virus y una vez que el virus llega el ozono también tendría una acción importantísima es impedir que el ozono entre a la célula ¿por qué? porque actúa en el punto exacto donde el virus debe entrar a la célula e impediría que el virus entrara a la célula y a la vez se pudiera multiplicar dentro de la célula por tanto ahí estaría justificado también el uso de la ozonoterapia si nos vamos a un estadio dos es decir en el estadio donde hay el proceso inflamatorio donde hay sintomatología donde ya se está haciendo un poco ya se está manifestando la enfermedad el ozono tiene una particularidad importante y es que tiene una acción antiinflamatoria y esta acción antiinflamatoria y liberadora de algunas sustancias como interleuquinas pues también impediría de que la enfermedad progresara hacia estadios un poco más avanzados como el estadio 2A o el estadio 3 que es donde se produce la llamada tormenta de citoquinas donde se produce los trastornos de la coagulación y ahí el ozono también tendría un factor importante una acción bien interesante ¿por qué? porque el ozono evita que esos trombos que se pueden producir esas afecciones a nivel del endotelio vascular se minimizaría o el paciente no evolucionaría a una enfermedad tan compleja o un proceso tan intenso como este que se describe en la fisiopatología del COVID-19 y en el caso de la inmunomodulación que también sabemos que el ozono realiza pues estaríamos previniendo de que el paciente llegara a lo llamada tormenta de citoquinas pero hay una etapa posterior que es la etapa de recuperación en la evolución de la enfermedad y ahí también el ozono jugaría un papel fundamental porque se describe en la literatura que en la poca literatura que hay porque pues realmente en COVID hay muchos trabajos pero en recuperación pues uno no encuentra una bibliografía muy amplia pero los pacientes están teniendo problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o procesos inflamatorios importantes a nivel del bronquio y ahí el ozono también jugaría un papel fundamental en esa etapa de recuperación porque estaríamos minimizando el estrés oxidativo que se produjo durante la enfermedad y a ese momento pues llegaríamos a esa fatiga crónica que el paciente puede manifestar el ozono mejorando la oxigenación minimizaríamos esa esa fatiga crónica que el paciente puede llegar a tener posteriormente modulando la inflamación pues disminuiríamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que el paciente puede llegar a tener en ese momento de la enfermedad son pautas que creo que son importantes tener en cuenta para durante todo el proceso desde la prevención hasta el hasta la recuperación tengamos posibilidades de utilizar distintas técnicas de sonoterapia que pues sé que muchos de los colegas que están acá manejan la autoemoterapia mayor los sueros ozonizados la autoemoterapia menor la sonoterapia rectal que cualquiera de estas técnicas podría ser importantes tenerlas en cuenta para el tratamiento para la prevención tratamiento y recuperación del COVID-19 Muchísimas gracias doctor muy ilustrativo y por eso queremos ser lo más prácticos en esta en esta exposición para que no solamente los especialistas sino también los que están en el área del derecho se enfrenten a una realidad y que aquí hay una alternativa doctora Paola bienvenida es un gusto también que esté con nosotros adelante a ver doctora Paola bueno entonces voy a darle la palabra a la doctora Mónica Bellamil doctora Mónica bueno yo quería aportar digamos que como decía el doctor Carlos ya es una terapia que no es una terapia nueva es una terapia muy segura es muy segura si se sabe hacer si la persona sabe hacer el procedimiento y tiene conocimiento de qué es lo que se está buscando dentro de la terapéutica con un paciente el ozono digamos que se empezó a usar en el COVID digamos viendo cuáles son los efectos biológicos que pueden tener en el ser humano entonces podemos ver que tiene una protección endotelial es decir protege el recubrimiento de los vasos sanguíneos tiene una modulación de la respuesta inmune puede tener un aumento de la elasticidad del eritrocito creo que quiere decir que el glóbulo rojo va a tener mayor capacidad para llegar a los tejidos afectados y además va a tener una acción interna dentro de este eritrocito dentro de estos glóbulos rojos que va a hacer que aporte mayor oxígeno a los tejidos hay diferentes vías de administración como decía el doctor Carlos Pérez nosotros en la IPS CINES tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia de la doctora Monserrat en el manejo de pacientes con COVID a través de la ozonoterapia y quisiera compartirles esta experiencia digamos que aquí se empezaron a tratar pacientes con COVID que ya tenían ya estaban hospitalizados que no estaban inúsi todavía el tratamiento en ese momento estaba realizando con medicina convencional y adicional con el ozono en medicina convencional nos comentaba la doctora que en ese momento se estaba tratando con hidroxicloroquina y con acitroicina y adicional con el ozono muchos de estos pacientes ya tenían indicación ya de una intubación y ya con pues con alteración de sus estudios para clínicos la técnica que ellos usaron en ese momento fue automoterapia mayor que consiste en extraer sangre ozonizarla y nuevamente introducirle al torrente sanguíneo con una dosis estandarizada y ellos aplicaban dos veces al día el ozono a los pacientes durante cinco días en la mañana y en la tarde y si el paciente todavía requería hospitalización se aplicaba luego cinco días más una vez al día la experiencia que ella nos comenta es que las respuestas clínicas y paraclínicas fueron fenomenales decía ella que eran muy grandes porque muchos de estos pacientes no terminaron intubación la respuesta clínica o sea la necesidad de oxígeno la saturación se recuperó el dinero empezó a disminuir digamos que todos los resultados clínicos y paraclínicos empezaron a ver en forma muy rápida y digamos que se logró hacer que varios pacientes se recuperaran y que no terminaran en el proceso de intubación digamos que esa es una experiencia ya cuando el paciente requería digamos o tenía necesidad de oxígeno y que requería una hospitalización sin embargo pues es importante mencionar que sí digamos como reafirmar lo que decía el doctor Carlos Pérez que en todas las fases de la infección inclusive antes del proceso infeccioso con el COVID la ozonoterapia puede tener un efecto terapéutico muy importante por lo que hablábamos de los efectos biológicos entonces valdría la pena tener en cuenta esta terapia por dos razones uno por los efectos biológicos dos porque segura y tres porque ya se han visto unas respuestas positivas en otros países y que podemos replicar en nuestro país ojalá iniciándolo desde una etapa más temprana para evitar que pueda llegar a colapsar nuestro sistema de salud eso básicamente era lo que yo quería aportar en cuanto a la ozonoterapia ¿cómo puede actuar gracias doctora Mónica ¿cómo puede actuar la ozonoterapia cuando el paciente ya está en la fase de tromboembólica pulmonar? ¿hay algún efecto ahí? ¿todavía actúa la ozonoterapia en esta fase de la enfermedad? ¿o digamos que allí ya no habría una respuesta positiva de la terapia frente a la enfermedad? ¿quién puede responder esa pregunta por favor? adelante doctor Roa bueno si ya como lo mencionaba el doctor Carlos Pérez sabemos que el ozonoterapia actúa en prácticamente todas las fases de la enfermedad y en este momento en que ya hay un proceso incluso de coagulación intravascular que es compleja uno de los efectos bien importante del ozono es que tiene un efecto fibrinolítico es decir que inhibe la agregación plaquetaria inhibe la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos porque libera una sustancia mediadora muy importante de protección endotelial que es el óxido nítrico sabemos nosotros que el óxido nítrico es un factor vasodilatador y que disminuye la agregación plaquetaria y la formación de trombos es uno de los efectos comprobados del efecto del ozono y ahí estaría jugando un papel muy importante muy importante incluso en esas fases por eso la experiencia que nos contaba la doctora Mónica que ya tuvieron en la clínica Santa María en Ibiza en las Islas Baleares la doctora Montserrat es tratar pacientes que ya estaban en fase 2 e incluso pacientes entubados con la sorpresa grande de que remitieron rápidamente en fases ya muy avanzadas de la enfermedad y pudieron retrocederlos a prácticamente recuperación con índices muy elevados pues de recuperación que es lo que nosotros proponemos y pretendemos que se pueda hacer aquí en Colombia con el apoyo de los servicios de salud que es el interés de todos nosotros yo quería que el doctor Jorge Mequía interviniera porque está levantando la mano hace un rato de pronto para que nos pueda aportar alguna de las cosas que quiera aportar también doctor Jorge bienvenido no le había visto la mano levantada excusas adelante muchas gracias no sé si hablabas de certezas para tratar de ganar espacios digamos en el proceso oficial de aceptación de la terapia no sé si yo en mi condición de epidemiólogo me he dado a la tarea de analizar el comportamiento de la pandemia incluso desde su visto desde como su principal efecto que es la muerte porque pues para nadie es un secreto que la posibilidad de contagio es casi que universal dadas las características pues atípicas de este virus entonces me he dado a la tarea de mirar con datos ciertos hablando de certezas qué es lo que está ocurriendo con el tema de la muerte por COVID en Colombia que no dista mucho de lo que ha pasado en el mundo pero si me regalas pantalla yo aquí tengo este primer gráfico no sé si lo lo pueden estar viendo en donde tenemos claramente no sé si sea visible para todos doctor lo puede compartir en la parte inferior de la pantalla dice compartir pantalla ahí lo puede compartir en la parte compartir pantalla ahí creo que lo estamos viendo esto es para datos a 20 de mayo observen como la muerte la mortalidad por COVID 19 y esto no es un secreto es un fenómeno fuertemente asociado a la edad es decir el riesgo de morir en personas de 45 a 64 años comparado con los de 20 a 44 es de 6 pero en los mayores de 65 este riesgo sube a 30 es decir por cada persona menor de 44 años que muere hay 30 que mueren más de 65 ¿yo por qué traigo esto? el doctor Carlos creo hablaba del fenómeno del estrés oxidativo crónico nosotros sabemos que después de los 65 años evidentemente la capacidad de defensa antioxidante del ser humano se restringe queda autolimitada de hecho es una la definición de vejez digamos es la pérdida de capacidad del sistema antioxidante entonces observen ustedes como en Colombia y este es un dato cierto el riesgo de morir en las personas mayores de 65 años es 30 veces el que tienen los de 20 a 44 esta población de 45 a 64 me parece también interesante porque es una población de altísimo riesgo en Colombia se está planteando digamos como única estrategia el confinamiento para mayores de 70 poco se está hablando de las personas entre 45 y 64 años que son evidentemente unas personas que están en también muy alto riesgo dado que el riesgo relativo de morir en este grupo es 6 veces respecto desde la población de 20 a 44 años miren aquí cómo se comporta la muerte por COVID en Colombia estos son datos a 20 de mayo tengo más o menos unos 600 registros de muerte observe cómo la mortalidad general en Colombia para la época era 11 por millón al día 71 de la pandemia y cómo en función de los grupos etarios se va comportando por debajo de esa cifra hasta los 45 a 49 y de ahí para allá empieza a ascender de manera dramática y esta es la edad en que se empieza a expresar mediante comorbilidades hipertensión diabetes insuficiencia renal todo lo que llamamos comorbilidades se empieza a expresar a partir de esta edad recordemos que 98 de cada 100 muertes ocurren en personas con comorbilidades y buena parte de esas comorbilidades son por procesos de estrés oxidativo crónico pues bien ahí es que entra a jugar el ozono el ozono entra como un elemento crucial en el manejo del estrés oxidativo crónico en este tipo de pacientes y es este tipo de pacientes justamente el que más muere o el que más alto riesgo está de morir lo importante de este tema es que pues evidentemente son personas que por un lado también están en edad de trabajar pero por el otro lado representan pues todo el conocimiento acumulado de nuestra sociedad el otro tema que yo quería tocar es también sobre para agregar un poquito a lo del doctor Carlos claramente el ozono tiene un efecto antiviral se plantea que sabemos todos que en torrente sanguíneo reacciona con los ácidos grasos poliinsaturados que están circulando allí pero también con posibilidad de impactar los ácidos grasos de la cápsis de viral entonces tenemos un efecto dual lo que decía Abelio Bochi por un lado tenemos un efecto bactericida pero por el otro lado empezamos a modular el sistema inmune en la orientación y en la dirección cierta de que reducimos las posibilidades de la tormenta inflamatoria entonces que es el mecanismo y por el otro lo que decía la doctora claramente estos pacientes ventilan pero no perfunden sabemos que el ozono logra una mejoría en la cadena transportadora de oxígeno a los tejidos vía incremento del 2,3-difosfolicerato eso está descrito eso no es un secreto entonces porque parte del problema es que los pacientes se entuban los ventilan pero no perfunden y mueren finalmente en un estado fósico severo además del trombótico entonces yo quería dejar esto en la mesa porque claramente es lo que nosotros estamos apreciando y son datos ciertos de la situación en Colombia del COVID-19 gracias excelente doctor Jorge y sobre esto yo quisiera preguntarles a ustedes si le estamos presentando esta alternativa al gobierno nacional para que tome una decisión ¿cómo puede estar proporcionalmente la experiencia la ayuda todo lo que este sector de la medicina le puede dar al gobierno frente a la ocupación de UCI frente a la intubación frente a la escasez de ventiladores frente a toda esa falta de logística que hay en este momento para el tratamiento del COVID-19 teniendo en cuenta que aquí hay un grupo de profesionales muy grande que tienen ya experiencia en el manejo antiviral con el ozono y que podrían ser la alternativa que el gobierno y que la sociedad está esperando Buenas noches yo quisiera pedir la palabra Adelante doctor ahí acabo de hacer la pregunta si quiere respondérmela adelante por favor o con lo que usted vaya a intervenir Yo pienso que eso es completamente plausible pero yo creo que hay unas cosas que se deben precisar porque si este video lo van a ver otro tipo de personas que tienen que tomar decisiones fundamentadas en lo que nosotros digamos es muy importante precisar primero que en la fisiología del cuerpo el ozono se produce como se produce el óxido nitroso que se convierte en óxido nítrico o sea no es raro en el cuerpo que haya gases cumpliendo funciones fisiológicas es lo primero lo segundo cuando se utiliza ozono gaseoso y se mezcla con sangre en ningún momento el ozono como gas ingresa al cuerpo porque el ozono tiene dos vías la primera es que se convierte en peróxido de hidrógeno que es un intermediario del metabolismo particularmente de la inflamación que mejora las condiciones reológicas del eritrocito que aumenta el 2,3 dpg que mejora la liberación de oxígeno a los tejidos pero que cuando el ozono se pone en contacto con la sangre también da origen a lo que se llaman los peróxidos lipídicos o alquenales 4-H-E 4-H-N-E y estos alquenales en función de la dosis de ozono tienen una capacidad de regular la respuesta inmunológica entonces la ventaja que nosotros podríamos tener con el ozono es que dependiendo de la concentración a la que se exponga la sangre vamos a tener una capacidad de respuesta en el cuerpo antiinflamatoria por la inducción del factor eritroide F2 en RF2 o inflamatoria como mencionaba ahora el doctor Carlos Pérez con la inducción de factor NF capa beta entonces el uso del ozono tiene la gran posibilidad de que de acuerdo con el estadio clínico que el paciente presente se pueda hacer una dosificación e intervenir en la respuesta inmunológica entonces ahí va la respuesta a tu pregunta si nosotros podemos tener un equipo de ozonoterapia que hoy en el país hay empresas que lo producen con invima que esas empresas son capaces de garantizar una dosificación medida del ozono por fotómetros el tener la posibilidad de tener un equipo de estos en una unidad de cuidados intensivos en un hospital podría permitirnos intervenir en cada estadio diagnóstico del paciente para modular su respuesta inmune y poder evitar que llegue finalmente a un respirador y peor aún que llegue a fallecer por esa condición entonces es perfectamente posible que con una valoración clínica del paciente y que con un uso racional de las dosis de ozonoterapia que se le apliquen al paciente y con una conciencia muy clara que no estamos aplicando un gas por la vena porque yo pienso que cuando se habla de ozono se puede pensar que nosotros estamos aplicando un gas pero no estamos aplicando un gas estamos generando en la sangre si la vía de administración es esa una auto hemoterapia una reacción fisiológica relacionada con ese gas pero ese gas no va a ingresar a la sangre que podría ser digamos el temor que podrían tener personas no médicas que tengan que hacer una evaluación sobre el uso del ozono y que hayan escuchado que se puede aplicar un gas que podría conducir a que un paciente tenga un efecto adverso y que probablemente este pensamiento que tengan estas personas se relacione con historias muy antiguas en el uso de la ozonoterapia en el que se llegó a utilizar el ozono por vía venosa directa cosa que no se hace hoy y que haciendo esa clarificación quienes tengan que tomar esa decisión sepan que realmente estamos provocando una reacción inmunológica en una porción de la sangre venosa del paciente para que el paciente se beneficie de esa reacción inmunológica y con ello pueda vencer la enfermedad gracias muchísimas gracias doctor aquí yo hago y pongo en consideración lo siguiente un ventilador está costando en este momento entre 35 y 45 mil dólares aproximadamente ese ventilador si se le instala a un paciente COVID pues es un ventilador que va a estar ocupado solamente con ese paciente COVID hasta que se resuelva la situación un equipo de ozono cuánto tiempo en tiempo se usa con un paciente al que se le va a hacer una intervención en otras palabras cuántos pacientes se pueden tratar con un solo equipo de ozono esto es para ponerle al gobierno y a los que toman decisiones el equivalente la equiparación el comparativo de esta terapia versus inversión ventiladores y demás equipos médicos que se están utilizando tradicionalmente quien responde la pregunta doctor antes de darle la palabra al doctor Jairo que ha levantado la mano también hace un momento realmente un equipo de ozono pues es muchísimo más económico es menos de 15 millones de pesos puede valer un equipo con el que se podría atender a todos los pacientes de una unidad de cuidados intensivos porque realmente el proceso de autoemoterapia es un proceso que puede simplemente de la máquina de ozono se está nutriendo es con gas medicinal y el gas medicinal una bala de oxígeno pues tiene un costo muy bajo y sirve para muchísimos para muchísimos pacientes y la máquina pues va a seguir siendo utilizada todo el tiempo es decir el costo para un hospital incluso con una sola máquina podría hacerse una excelente atención a muchos pacientes porque simplemente de ahí se saque el ozono para inyectar a la sangre que se le va a re reinyectar al paciente de su propia sangre ya mezclada con el ozono es decir no tendría que el aparato el equipo de ozono estar conectado al paciente simplemente se hace la autoemoterapia en unos pocos minutos se le aplica el ozono a la sangre que se ha sacado del paciente y se retrasfunde con la misma sangre es decir un equipo puede utilizarse prácticamente en todos los pacientes que lleguen a consultar en un día podrían ser realmente utilizado para muchos pacientes y el equipo no se va a desgastar no se va a dañar rápidamente los equipos que tenemos nosotros tenemos hace varios años y con excelente calidad y excelente calibración y no se desgastan rápidamente es decir el costo sería muy pero muy económico y las posibilidades terapéuticas muy amplias para los servicios de salud que ojalá se acojan si están escuchando o escuchan esta propuesta para nosotros sería muy importante apoyarlos porque nuestra idea es apoyar a las instituciones de salud a los servicios de salud al ministerio de salud a que podamos llegar a amplios sectores de la población con esta posibilidad terapéutica yo pienso que antes de continuar yo quisiera que el doctor Jairo que ha querido participar nos comente algo excelente intervención en lo que acaba de decir el doctor Héctor es impresionante como uno con un solo equipo cada 10 20 minutos está haciendo un tratamiento para un paciente luego el poder favorecer a una gran cantidad de enfermos dentro de un hospital o dentro de unos juegos intensivos es muy grande mucho mayor y a un bajo costo lo que yo quería intervenir es sabemos de las bondades y de la acción del ozono en todo lo que se ha hablado en la charla y mucho más todavía yo quisiera que en pro de no tener nosotros detractores o críticas que disminuyan el éxito del ozono deberíamos de ser muy acuciosos en que paciente vamos a utilizar o prevenir en el hospital en la clínica que probablemente haya una disminución de éxito en las contraindicaciones que tenemos nosotros con el ozono ¿no? la deficiencia de 6 glucosa fofato que se da por grupos étnicos bien sea asiáticos europeos aquí en Latinoamérica gracias a Dios es muy baja el porcentaje 3 a 4% no más en Asia llega a 8 y 9% en Europa 4, 5, 6% entonces esto y un hipertiroidismo tóxico una trombocitopenia un infarto agudo en miocardio hay patologías que todos conocemos que son contraindicadas o tienen una contraindicación relativa para la aplicación del ozono entonces no disminuirían el éxito de nosotros de nuestras terapias entonces deberíamos aclarar en pacientes que que no tienen ese tipo de patologías vamos a tener un mayor éxito para que no nos vayan a criticar que la mortalidad o la disminución de pasos a cuidados intensivos no fue el éxito que se esperaba entonces aclarar muy bien esto con los sitios donde vayamos a realizar terapias gracias excelente doctor muchísimas gracias quiero darle la palabra a la doctora Diana Esguerra y preguntarle cuál sería la logística doctora los protocolos de un tratamiento de un proceso de un equipamiento de hospitales y de centros de atención con ozono frente a todas las alternativas que hay de ofrecimientos en el mercado de toda esta logística que se está creando en torno al COVID cuando el ozono nos está dando una alternativa de una sola máquina por ejemplo por centro de atención cuál puede ser esa logística que se necesita entonces para implementar esta técnica como apoyo bueno gracias por darme la palabra sin embargo yo quisiera pedir apoyo de mis colegas que han tenido más experiencia con respecto a eso en esta parte mi función es preventiva en cuanto a manejar el terreno y el territorio de los pacientes que los ciudadanos se mantenga saludables pero creo que que alguno de mis colegas el doctor Humberto puede colaborarnos con la parte de los protocolos que es en lo que nos puede orientar más y yo en el momento que lo requieran lo haría con respecto a la prevención y mantenimiento de un paciente que deba responder por su propia salud y no llenar hasta el momento de tener alguna deficiencia o alguna comorbilidad como hipertensión arterial como infarto agudo de miocardio mucho más estoy antes en el proceso de la prevención para mantener la salud entonces quisiera que alguno de mis colegas apoye esta parte de los protocolos y gracias Doctor Carlos Alberto Buenas noches si nosotros aquí inclusive el espacio un documento lamentablemente el día de ayer porque no tuve tiempo en la semana de hacerlo antes en el que hemos propuesto pues obviamente como decía el doctor Jairo Villamizar unos criterios de exclusión incluyendo pacientes por ejemplo que tengan cáncer también pacientes que sean terminales porque pues no podemos arriesgarnos a que se califique cualquier muerte como relacionada con el ozono pero tenemos establecidos dos públicos objetivos el primero sería la población que tiene contacto con los pacientes enfermos es decir todo el personal de salud a quienes les estaríamos proponiendo aplicarles una solución salina ozonizada ozonizada unos enemas de ozono y unas vacunas con sangre ozonizada en un protocolo pues que tenemos establecido de esta manera unos tres enemas semanales por tres semanas de 150 centímetros de ozono una aplicación también de solución salina ozonizada con 30 microgramos de solución salina una dosis semanal unas 10 dosis y una vacuna con sangre que en este caso pues se tomarían cinco centímetros de sangre venosa del paciente se mezclarían con un equivalente de ozono de cinco centímetros de ozono también a una concentración de 30 microgramos de ozono por centímetro y se aplicarían intramusculares aquí lo haríamos una dosis semanal durante unas tres semanas y unos dos refuerzos posteriores uno cada mes eso sería como para manejar personas que tuvieran contacto con con pacientes que tengan COVID es decir médicos enfermeras y todo el personal que esté alrededor de un paciente que esté en una unidad de cuidados intensivos infectado pero ya directamente con el paciente infectado hemos propuesto el uso de lo que en ozonoterapia se llama la autoemoterapia mayor que sería la extracción de 150 centímetros de sangre venosa del paciente en un equipo que permite hacer un circuito cerrado es decir que el mismo equipo extrae la sangre la mezcla con un equivalente de ozono que sería unos 150 centímetros de ozono inicialmente a 30 microgramos por centímetro y se le reinyectaría al paciente dependiendo de la fase clínica en la que el paciente se encuentre la terapia se podría hacer diaria o se podría hacer tres veces a la semana hasta que el paciente hasta que al paciente se le dé de alta y consideramos incluso que a ese paciente que se le da de alta se le haga un seguimiento con con autovacunas es decir con lo que se llama autoemoterapia menor ese es como el proyecto que nosotros estamos proponiendo y en cuanto a lo que se mencionaba y preguntabas ahora de sobre cuántos equipos se necesitan para que un procedimiento de eso se haga pues se hace necesariamente se hace necesario solamente el uso de un equipo porque cada equipo puede utilizarse prácticamente durante media hora y se puede calcular que media hora se podría atender un paciente durante el día o sea prácticamente si se requirieran tres turnos de enfermería de ocho horas cada uno pues nosotros podríamos atender 48 pacientes con un solo equipo para responder a tu pregunta pues excelente doctor porque eso nos ayuda a entender sobre todo a quienes tienen que tomar decisiones en ese cuadro comparativo de lo que cuesta un ventilador de lo que cuesta un equipo de respiración frente a un equipo de ozono y la agilidad que permite el equipo de ozono para la atención de pacientes o sea que por ejemplo en una zona apartada en un chocó en un amazonas en donde las condiciones difíciles estaríamos frente a qué limitantes porque ahí por lo que yo veo las limitantes son mínimas el equipo casi que es autónomo no tendría sino la dependencia de la energía eléctrica nada más estoy preciso en eso quien responde la pregunta doctor bueno realmente el doctor Jairo dio una introducción a un tema bien importante que es las contraindicaciones el doctor Carlos Alberto Muñoz también hizo referencia a unas propuestas terapéuticas importantes creo que son dos temas bien interesantes y estaríamos todos en disposición creo los que estemos acá en hacer nuestras propuestas terapéuticas llevar llegar a un consenso para poder elaborar dentro de o anexar al documento que ya tenemos como previsto que hemos estado organizando con la doctora Mónica lo que nos enviaron de Chile a través del doctor Carlos Rojas a través de la asociación lo que hemos escrito sobre ese documento más el documento que el doctor Carlos Alberto gentilmente nos compartió de su equipo de trabajo y entre todos haríamos un consenso y presentaríamos como unas propuestas terapéuticas para que todo aquel que esté en capacidad de poder realizar ozonoterapia que esté capacitado lo pueda realizar sin ocasionar iatrogenias en nuestros pacientes con relación a la pregunta que haces de departamentos en condiciones difíciles como decir el Chocó Amazonía Guainía pues evidentemente con un equipo de ozono en estas regiones sería algo genial que pudiéramos que se pudiera disponer de estos equipos de ozono y considero de que en el grupo estamos dispuestos a ofrecer la asesoría para poder capacitar a personal que así se requiera que nos puedan colaborar digamos así bajo la asesoría nuestra de poder realizar la ozonoterapia a estas personas y a esta población vulnerable de nuestro país que tanto lo requieren y que el ozono sería para ellos una excelente opción terapéutica entonces en lo que podamos ayudar colaborar ahí estamos dispuestos a ofrecer nuestro conocimiento para poder ayudar a salir adelante a los que lo requieran Bueno yo quería aportar lo siguiente desde el punto de vista logístico que ya tratamos hace un momento la propuesta que se haría inicialmente es que bajo la asesoría de uno de los profesionales formados y con experiencia formados académicamente y con vasta experiencia en la ozonoterapia tanto en sus consultorios particulares como en sus clínicas en sus unidades de cuidados intensivos en cada experiencia que cada uno tenga junto a un profesional que sea el tratante de ese paciente COVID se pueda elevar una historia clínica porque hoy en día se exige que quede todo escrito y lógicamente cumpliendo unos estrictos protocolos de bioseguridad y protocolos estrictos que sean los que se aprueben por parte del ministerio si es el caso por parte del INVIMA que sea otra institución involucrada en este proceso ese profesional con los conocimientos y con la experiencia junto con el profesional tratante se encargaría de guiar el proceso en Colombia no tenemos estimado un número de equipos de ozono identificados pero sabemos que cada uno de los médicos que está aquí presente tiene en sus consultorios un equipo de ozonoterapia y ese equipo ya se ha dicho que pudiera atender a una clínica o a un hospital junto con las enfermeras que cada uno de nosotros tenemos ellas se encargarían de llevar el paso a paso para que el médico tratante en esa unidad de cuidados intensivos o en esa unidad de cuidados intermedios vaya llevando con la seguridad ese procedimiento que no tenga el paciente ningún riesgo sabemos que en este en este tipo de experiencias y sabemos que la experiencia médica es celosa entre cada una de las de las especialidades y aquí se trata de compartir casos exitosos y consideramos todos los que nos hemos unido en esta en esta convocatoria que teniendo el conocimiento teniendo la experiencia teniendo los equipos de ozonoterapia no sería ético no poner a consideración tanto del estado colombiano como del grupo de colegas del grupo de médicos que hacen parte de las unidades de cuidados intensivos o intermedios en cada una de los hospitales este posible procedimiento terapéutico que desde la lógica científica tiene una aplicabilidad muy pero muy importante entonces esa 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 logística es la que se ha pensado y la que se la que se pondría a consideración del ministerio de salud lógicamente del INVIMA y yo casi estoy seguro sin que hayamos debatido el tema pero casi estoy seguro que todos estarían en condiciones de colocar sus conocimientos y su experiencia sin ningún costo para salvar vidas para permitirle que el estado y las personas que hoy en día están en estas condiciones y que posiblemente en un futuro cercano de medianos de pocos días puedan llegar a cuidados intensivos a estar conectados a un respirador artificial esta es como parte de la logística que se ha pensado y que seguramente haga parte de este documento ahora me gustaría devolverme un poco discúlpenme doctores me gustaría devolverme un poco a la parte de la teoría de por qué el ozono hoy en día salva vidas y es que si nos ubicamos en la capa de ozono del planeta que está ubicada más o menos a unos 50 kilómetros de la superficie de la tierra hacia arriba luego de la estratosfera sin esa capa de ozono no existiría vida no existiría vida ni animal ni vegetal ni virucida ni ningún tipo de vida por lo tanto hay que entender que si el ozono no existiera nuestra vida no existiría pero también el ozono permite tanto proteger la vida como eliminarla tanto de las bacterias como de los virus entonces esa es una teoría muy importante para entender cómo está funcionando en este momento la ozonoterapia ahí están pidiendo la mano los doctores Jorge Mejía y el doctor Héctor Roa muchas gracias a ver doctor Jorge bienvenido adelante muchas gracias preguntabas que si que cuántas unidades de ozono de tipo generadores se necesitaban máquinas esta es la experiencia en en España no sé si si es posible que la estén viendo ahí se está viendo tal vez ahí sí cuando se aplica solución salina ozonizada que es otra técnica es otra estrategia que se ha hablado de la automotriz mayor se han hablado de los volúmenes las concentraciones en España recién esto fue el viernes pasado se empiezan a presentar los resultados de trabajo con un ensayo clínico con 25 pacientes todos salieron indemnes de UCI 25 pacientes el tiempo de estancia promedio fueron 5 días y el tiempo de duración del procedimiento fue aproximadamente 45 minutos es decir la preparación de la solución salina ozonizada dura 20 no dura menos 15 y se calcula bajar en 20 minutos más o menos la solución eso suma 35 ya lo otro es la operación de canalizar etcétera etcétera entonces digamos que esta técnica para responder tu pregunta libera un poquito reduce el riesgo pensando en zonas marginales del riesgo biológico finalmente también hay formas de no manejar sangre porque la sangre nos mete en el concepto del riesgo biológico y en el tomador de decisiones desde el estado puede pensar que es que se va a introducir lo cual no es cierto pero bueno tocaría hacer un ejercicio adicional de convencimiento pero en este caso esta técnica logra resolver ese punto y pensando en regiones distantes pues en todas las regiones del país se ha aplicado su erito fisiológico eso no es un secreto para nadie y esta es la forma como de una manera muy sencilla en muy bajas concentraciones en muy bajos volúmenes se logra manejar se logra manejar el tema yo quisiera traer que cuánto tiempo miren ustedes como la proteína se reactiva baja en menos de dos días en menos de dos días estos pacientes lograron reducir la proteína se reactiva a un estado de no inflamación la deshidrogenasa láctica bajó sustancialmente a partir del día sexto la ferritina también bajó a partir del día sexto y el dímero de también a partir del día sexto al igual que el fibrenógeno con eso evidentemente le dieron de alta a todos estos pacientes y esta técnica muy sencilla es perfectamente realizable en sitios bajo la orientación que uno sonoterapeuta que conozca el tema realizado en estos sitios donde no hay UCIS donde siquiera hay UCIS y pensar en montar UCIS es una utopía entonces esta es otra técnica que complementa lo que veníamos preguntando de pensar en regiones geográficamente distantes y sin muchos recursos gracias doctor excelente excelente aporte muchísimas gracias doctor Héctor adelante muchas gracias de verdad es muy importante lo que nos acaba de mostrar el doctor Jorge y ojalá lo pudiera compartir es que quiero comentar como acá nos conformamos por iniciativa de algunos de UR mía y de otros colegas conformar un grupo para la generación de la propuesta ante los servicios de salud del uso del ozono como una terapéutica complementaria en el manejo de los pacientes con COVID esto que nos acaba de mostrar es muy importante eso sería parte de lo que debemos mostrar de pronto como justificación a los servicios de salud de que ya hay resultados así sean en series de casos muy pequeños pero ya 26 casos o los que nos comentan ya es una serie de casos que hay que mostrar lo mismo que lo que hizo la doctora Monserrado o lo que hicieron en Italia hay series de casos que vale la pena mostrar a las autoridades sanitarias para que nos abran las puertas y generemos esta propuesta acá ya con el trabajo del doctor Carlos Pérez de la doctora Mónica del doctor Carlos de Medellín se creó un documento de base para presentar ha sido fruto del trabajo de todos y la invitación es al doctor Jorge al doctor Jairo a los que vinieron o que de pronto no participaban del grupo que al final nos dejen los datos para unirlos al chat del grupo y compartir esos documentos para que podamos sumar esfuerzos y multiplicar posibilidades otra cosa que me llamó la atención poderosamente es lo que ocurrió en Nueva York y quiero comentar eso como para plantear otro tema de manera profiláctica el doctor Jorge hablaba de la población de altísimo riesgo y de esa curva muy grande por encima de los desde los 64 años incluso de 45 a 64 y por encima de 64 años como los de mayor mortalidad pero hay algo que me llamó la atención y es el síndrome inflamatorio multisistémico que se ha presentado en niños como que no pensamos en los niños que dicen pues como que el riesgo de mortalidad es muy bajo pero encontraron en Nueva York más de 50 niños que presentaron por haber sido infectados por el COVID-19 un síndrome raro que es un síndrome de Kawasaki que es un síndrome inflamatorio multisistémico que es complicado y que puede llevar a la mortalidad también a los niños el llamado es a que se pudiera a los niños también pensar en la protección de la población infantil que llegue a estar infectada porque el uso del ozono muy seguramente al hacer una modulación a la baja del torrente de citoquinas podría disminuir esa posible aparición secundaria de una enfermedad como la enfermedad de Kawasaki en los niños porque acá no se habla casi nunca de los niños y vale la pena que consideremos esta posibilidad como profilaxis de pronto incluso un enemita de ozono o insuflación retardoso en los niños de pronto puede ser menos incómoda menos molesta que chuzarlos pero podría beneficiarlos de manera extraordinaria en los pacientes que ya tienen este riesgo no tiene que pensar también en esas cosas y no sabemos porque hasta ahora se está empezando a investigar esta enfermedad qué pasará lo que pasó con el zika con el chikungunya que muchos de esos generaron síndromes inmunológicos posteriores sostenidos incluso artritis reumatoidea otras cosas que no sabemos que acá este virus puede generar secuelas más adelante inflamatorias crónicas por eso el ozono va a generar un efecto protector muy seguramente de situaciones que crónicamente pueden ser debidas a ese tipo de virus que pueden generar tormentas y alteraciones inflamatorias que incluso pueden volverse crónicas el ozono podría prevenir incluso que eso ocurriera teniendo todos estos datos estos elementos que nos han mostrado el doctor Jorge y todo lo que tenemos nosotros como documento yo pienso que la idea es que ese documento se haga llegar y esta conversación este conversatorio esta mesa también redonda se haga conocer a las autoridades del ministerio para que podamos nosotros acceder y con todo amor con todo gusto el grupo que se reunió hoy está en plena disponibilidad de entrenar colegas en otro servicio en otras partes es parte de nuestra labor de nuestra misión de nuestra visión de lo que es la enfermedad también y lo que podemos hacer nosotros como terapeutas complementarios aportar desde lo mejor que hemos aprendido y darlo a la humanidad y en ese momento estoy seguro que podemos servir de una manera absolutamente desinteresada pero podemos servir a muchas personas bueno yo les quiero comentar que hay tres personas hay tres personas delegadas por parte del del ministerio de salud de INVIMA y del instituto nacional de salud que no tienen autorización de hablar solamente tuvieron autorización para estar escuchando la conversación la charla y van a han tomado ya atenta nota de todo lo que aquí se expone igual nos solicitan efectivamente el contenido completo de esta exposición y me dicen que es muy importante preparar un documento matriz un documento marco para que lo hagamos llevar al ministerio y sobre todo al INVIMA el INVIMA es el que estaría en este momento encargado de darle trámite a la aprobación de un protocolo entonces creo que ya con esto es absolutamente valioso que se haya hecho esta primera reunión y creería que se requieren hacer otras reuniones más invitándolos ya ellos con voz y participación para que podamos darles desde su experiencia esas alternativas y que se convierta esto sin lugar a dudas en la solución de gran parte de la problemática que tiene el gobierno nacional para lo que llaman ellos la reducción de la curva ya que este sería la solución inmediata en sitios apartados en sitios lejanos donde los respiradores tal vez no van a llegar porque no han llegado porque se pidieron 2700 y ahí 500 y ya se acabaron no están a disposición los otros están llegando dentro de un mes aproximadamente esta sería la solución porque ustedes tienen los equipos de ozono tienen las máquinas tienen la voluntad y tienen la experiencia a ver le doy la palabra al doctor Carlos Rojas está pidiendo la palabra doctor Carlos adelante hay la consideración importante varias consideraciones importantes que me gustaría acercar la parte ética teniendo esta información éticamente responsable es éticamente responsable levantar la mano del ministerio sabiendo que por bibliografía por conocimiento por experiencia tenemos una terapia que puede pasar todos los filtros que el ministerio nacional del ministerio de salud pueda tener con relación a lo que debe ser una terapia anticovid entonces estemos seguros de que sea cualquier digamos el protocolo final que vayamos a utilizar o como lo vayamos a hacer este es el camino que tenemos tenemos todas las herramientas tenemos el conocimiento tenemos la bibliografía e inclusive ya tenemos un documento que me pareció muy bien construido donde hemos logrado especificar por qué estamos pensando en que la osnoterapia puede servir en pacientes covid en los diferentes estadios que ya se conocen de una forma más profunda porque inicialmente cuando salió la pandemia cuando se conoció lo de la pandemia realmente no se conocía todo lo que estaba pasando con el covid ahora ya se conoce mucho más y tenemos mucho más elementos de juicio para pensar que la osnoterapia puede trabajar no sólo a nivel antiviral que era lo que pensábamos inicialmente sino que tenemos sabemos que tiene una actividad inmunológica importante la regulación del estrés oxidativo la activación antiinflamatoria la actividad antitombótica la recuperación de oxígeno mejorada eso ya está en el documento que nosotros hemos que se están construyendo entonces la consideración es si tenemos una responsabilidad ética reconociendo la opción de terapia presentarla de la mejor forma como una posibilidad importante que puede llegar a salvar vidas sobre todo con las condiciones socioeconómicas del país los esfuerzos han sido grandes pero como decíamos no van a ser suficientes en algún momento las unidades de cuidado intensivo que el gobierno y las ciudades están preparando y hay ciudades muy lejanas donde no hay una unidad de cuidado intensivo entonces si realmente es importante el trabajo que estamos haciendo me agrada mucho que estemos unidos ante un objetivo común y la invitación es a seguir trabajando creo que el documento que tenemos inicialmente y esta es la y esta es la la última pregunta creo que está construido suficientemente grande no sé si falta algo de biografía que está solamente es anexarla para para empezar a dar el primer paso porque también es importante que sepamos que no va a ser de un día para otro que esto va a requerir un paso paso a paso sentarnos con el ministerio sentarnos con los epidemiólogos sentarnos con los especialistas a todo lo que hemos hablado aquí poderlos exponer entregarles la bibliografía para que ellos se documenten y poder abrir las puertas ir abriendo puertas poco a poco entonces eso es básicamente lo que quería preguntar al último momento si falta algo que lo revisemos entre todos y podamos presentarlo lo más rápidamente posible El doctor Jorge Villamizar había pedido la palabra Gracias dos cosas excelente lo del doctor Roa con el trabajo de su eroterapia se me hace mucho en primer toco muy alegre porque vamos a poder ayudar a muchísima gente a salvar sus vidas o a que se compliquen muchos de estos pacientes y sobre todo inicialmente en la parte médica perteneciendo al colegio médico colombiano he tenido gran comunicación en primer lugar con el capítulo norte de Santander y de Colombia y están muy pero muy interesados en el manejo del tratamiento de ozono les quiero decir esto mucha gente pidiéndome información cómo es que funciona el ozono cómo es su aplicación todas esas cosas y esto les comunicó cómo el gremio médico y paramédico está expectante muchos a nivel de Colombia la utilización del ozono la sueroterapia con el trabajo que explicaba el doctor Leito Rova es espectacular que se comienza con 5 nanogramos los 5 primeros días y luego con 3 nanogramos los otros 5 días y todo se me hace que es muy fácil y menos complicado como más factible utilizar no sé en el protocolo que se vaya a utilizar pero en mi pensamiento se facilita más su aplicación y todo lo que es el equipo que se necesita para ello entonces esta es una de las partes que quería decir que la cuestión de aplicación de suero plururo de sodio al 9% con los 5 nanogramos iniciales y luego los 3 nanogramos que todos conocemos sería una aplicación excelente no sé qué protocolo 0.9% 0.9 no 9 0.9% sí entonces aplicarlo sería muy muy fácil yo cuento con dos equipos uno uno normal y el otro computarizado que es impresionante la precisión de utilización de ellos tengo accesibilidad aproximadamente más o menos si lo requiero hay equipos más de una persona amiga que tiene ya aprobación del INVIMA en la en la realización de estos equipos y agradecerles a ustedes el bien que va a recibir al doctor Carlos Rojas a todos ustedes doctor Alberto esta esta charla tan importante para los colombianos y para Latinoamérica gracias yo quisiera yo quisiera pues uno agradecerle a todos los que se han unido en el día de hoy a quienes por primera vez participan al doctor Jairo al doctor Jorge quien más está por acá quien más está de primera vez la doctora Diana Esguerra quien más el señor Manuel Jiménez la doctora Claudia Cubillos bueno hay personas y a los que están escuchando por parte del ministerio agradecerles esta oportunidad que nos han dado para poder expresar considero que el movimiento que se puede generar a partir de este momento o desde que nos hemos empezado a reunir esta es la segunda reunión que tenemos va a ser una cosa muy importante es muy importante que los medios de comunicación conozcan esto yo creo que si los medios de comunicación le han dado importancia a lo que es hoy en día el plasma convalesciente que surgió porque un colombiano en Estados Unidos fue tratado y porque son colombianos si hubiera sido otro no había no había en este momento el interés por parte del Estado para generar una oportunidad de investigación pero aquí hay algo mucho más importante y es la evidencia y la eficacia terapéutica de la ozonoterapia durante muchos años y la evidencia de cada uno de ustedes me parece que eso es más importante que el caso que ha sucedido en los Estados Unidos yo creo que el siguiente paso es uno terminar el documento terminar el documento como tal que lleve impreso que lleve inmerso todo el proceso de la ozonoterapia incluyendo el proyecto como tal el protocolo las guías médicas el consentimiento informado todo el paso a paso que se requiera para que el Estado entienda que somos un equipo conocedor de lo que estamos proponiendo que no tengan que pedirnos más cosas posiblemente yo considero que así tiene que conformarse la propuesta eso es lo segundo lo tercero por parte de IPS CINES nosotros tenemos en Bogotá tenemos cinco equipos disponibles y tenemos un equipo disponible en cada una de las sedes que también lo colocamos a consideración como cosa particular me llamó el médico interventor perdón el interventor del equipo del hospital de Leticia porque él me escuchó hablando de este tema en algunos medios de comunicación y yo me he tomado el atrevimiento de hablar como médico no soy médico y quiero dejarlo muy claro me he tomado el atrevimiento de hablar del tema de ozonoterapia en algunos medios de comunicación y debido a eso el interventor del hospital de Leticia me llamó a decirme que si le podía contribuir con eso y le dije que con mucho gusto pero el señor me dijo que no podía aceptarlo porque él estaba pensando que ya estaba aceptado por el INVIMA o por el Ministerio de Salud para tratar paciente COVID entonces me dijo si ustedes tienen la aprobación de manera inmediata necesito que ustedes me envíen equipo y me envíen enfermeras o me envíen un médico para tratar a todos mis pacientes acá entonces ese nos da esa experiencia o esa anécdota nos sirve para entender que definitivamente los secretarios de salud los directores médicos definitivamente esperan que esto sea aprobado por el INVIMA o por el Ministerio de Salud para poder iniciar de manera masiva atender pacientes COVID en cualquier parte del país entonces básicamente eso quería decirles en la parte final para concluir de parte mía bueno muchísimas gracias tengo aquí una de las doctoras que no le di la palabra y tengo también a Manuel Jiménez adelante Manuel bienvenido muchas gracias bueno es para todos los que puedan llegar a conocer esta esta oportunidad que les han brindado de cómo se puede destacar todo lo que la osomoterapia puede hacer en la práctica médica también complementar que el ozono logra un efecto desinfectante muy importante que puede complementar las buenas prácticas que realizan las empresas de hacer limpieza que a veces se quedan cortas por la problemática patológica de los patógenos que existan y perdón la redundancia en ambientes cerrados y el caso de otros ambientes que somos nosotros pues hemos logrado acceder a una tecnología que permite generar un ozono saludable que no genera toxicidad en los ambientes y las personas que están presentes terminan tomando este beneficio que genera el ozono saludable como una osomoterapia ambiental que redunda en todos los beneficios médicos que ustedes han destacado en esta noche los felicito me parece increíble todos los aportes que están generando soy un estudioso de la osomoterapia sin estar en el área médica y convencido por experiencia propia que es maravilloso lo que se puede lograr a través de lo que ustedes saben gracias a todos bueno ¿quién puede responder esa inquietud? a ver alguno de los especialistas que nos ayude doctor Jorge Medina Jorge Jorge Mejía Jorge Mejía no sé si era una inquietud o un comentario del señor Manuel claramente el efecto germicida es de los primeros quizás fue el primero que emergió hace más de 100 años y todos escuchamos hablar incluso del agua sonizada ahí hay un comentario importante de fondo se habla del efecto germicida y su uso sobre superficies todos conocimos el estudio de Lancet en el cual se habla de que hasta cuatro días cinco días este virus atípico puede vivir sobre el plástico sobre los tubos de acero sobre el cobre etcétera etcétera el ministerio lamentablemente de una entonces lanza un concepto indicando que el ozono es tóxico y que no recomienda el uso en estos procesos hay que hacer una claridad importante una cosa es el efecto inhalado del ozono en donde claramente el árbol tracheoronquial no tiene defensa antioxidante frente al ozono inhalado primero segundo elemento otro tema es el efecto tóxico durante exposiciones prolongadas estos estudios de toxicidad han sido en animales de laboratorio donde se exponen ozono a ciertas concentraciones altas durante ocho horas situación diferente a la que se da en estos procesos y yo creo que hay que ir también a hacer un ejercicio juicioso porque es bien interesante el uso de la bosonizada como proceso complementario en la antisepsia de superficies ese tema ese tema puede tornarse bastante útil porque yo creo que hay que hay que un poquito con todo el respeto con todo el respeto revertir como ese concepto de que el ozono es tóxico hay que pensar es tóxico sí por vía inhalada a ciertas concentraciones y durante ciertos tiempos que es como están hechos los estudios lo que no ocurre la otra aplicación la aplicación sanguínea todos sabemos que en torrente sanguínea hay unos mecanismos de defensa antioxidantes enormemente grandes que en piel hay mecanismos de defensa antioxidantes por eso es que los aceites vegetales ozonizados tienen una utilidad maravillosa en el manejo de muchos procesos infecciosos en piel entonces quería como dejar eso muchas gracias muchas gracias doctor doctora claudia cubillos bueno realmente pues fue varga la aclaración del doctor mejía referido al planteamiento que nos hacía manuel jiménez si realmente es algo que debemos dejar muy claro y esclarecer bien los conceptos porque hay momentos en que se podría malinterpretar digamos así de alguna forma el agua ozonizada los jabones ozonizados el aceite ozonizado está más que demostrado su efecto bactericida en todos estos casos ahora cuando se habla de desinfección muchas veces hay que dejar claro de que la desinfección que se va a realizar debe ser con alguna de estas tres posibilidades aguas ozonizadas aceites ozonizados o jabones ozonizados pero hay que tener mucho cuidado con el gas ¿sí? porque el gas es evidentemente tóxico produce broncoespasmo y es la contraindicación absoluta del gas ozon entonces hay quien plantea no pero es que yo ozonizo el sitio y no permito de que ahí entre más nadie y cierre herméticamente no realmente es un alto riesgo el que se está corriendo y cualquiera que haga una broncoaspiración ahí mismo vamos a tener un sesgo en lo que estamos proponiendo en lo que estamos hablando y en lo que estamos ofreciendo y entonces sí es debe ser categórico que no puede haber nada de gas para desinfección por los efectos que podemos ocasionar o la hiatrogenia que podamos ocasionar o los efectos adversos que se puedan producir por eso perdón ahí es importante ahí es importante doctores perdón que se me fue la luz acá ahí es importante que dentro del protocolo o dentro de la propuesta que se haga que se consideren todo ese tipo de riesgos también considero que en la propuesta debe considerarse porque uno de los temores considero que uno de los temores es que la toxicidad del ozono para quien no lo sabe utilizar lógicamente que se convierta en un alto riesgo entonces dejarlo como dentro de las consideraciones y dejar muy bien especificado que las vías de administración o las posibles vías de administración sean las que están indicadas y las demostradas científicamente que no se va a tener en cuenta las otras consideraciones o las otras las otras posibles vías o los posibles riesgos también considerarlos ahí el doctor el doctor Jairo Villamizar también estaba pidiendo la palabra sí iba iba a hablar sobre lo mismo gracias doctor Hoyos la experiencia que tenemos cada uno de nosotros es algo muy importante en este momento una universidad se interesó en mi tratamiento para el licobacter pylori tengo muchísima experiencia muchísima experiencia disculpen el decir esto con el licobacter pylori y es impresionante el resultado con el tratamiento de ozono bien sea con agua ozonizada aceite ozonizado o mixto y las respuestas que he encontrado en diferentes patologías donde se cura la gente de otras patologías que yo no que yo no estaba tratando entonces esta unión que estamos haciendo en el día de hoy para bien de la gente de los colombianos Dios los bendiga a todos ustedes por esa labor y por esta reunión que estamos realizando en mucho cuidado y con todo respeto con el panelista que nos está acompañando con la inhalación de ozono eso sí debemos de cuidarnos muchísimo bueno doctor muchísimas gracias señora voy con la doctora Claudia la doctora Claudia Cubillos que le he dado la palabra varias veces doctora Claudia bueno muchas gracias yo muy complacida de haberlos acompañado aprendiendo muchísimo y dentro del aporte que yo les puedo dar creo que es muy importante el poder plasmar este conocimiento esta investigación y este manejo cuidadoso que los expertos le dan al ozono para que las autoridades del ministerio entiendan el abordaje que se da al paciente y como lo más importante es su seguridad y el beneficio del mismo entonces es el que se pueda tener en cuenta en el protocolo ese abordaje y como como lo dicen los expertos hay unas medidas y unas formas y un entrenamiento para que la administración y el manejo sea seguro yo pienso que eso es como lo que podría aportarles desde la experiencia de las recomendaciones que también se hicieron desde homeopatía porque la idea es que es algo tan nuevo que debe ser explicado con palabras sencillas y dando siempre las precauciones que hay que tener y las medidas de seguridad que sean siempre para el beneficio del paciente bueno pues muchísimas gracias a ustedes honorables profesionales de la salud excelente trabajo esta experiencia gran exposición de cada uno de ustedes vamos a hacer las gestiones también desde mi papel como periodista para hacer que en el ministerio conozcan aunque ya tenemos unos delegados que han estado observando esta transmisión les llegue este documento visual que va a salir también en los medios que estará en redes abiertas nos pueden encontrar a través de reporter channel nos siguen en youtube y nos encuentran a través de csu televisión muchísimas gracias a todos la conclusión es que aquí hay una gran alternativa aquí hay una gran oportunidad la experiencia de estos profesionales en la salud puede ser lo que el país y el mundo están esperando aquí hay una experiencia probada hay una casuística médica que da resultados que ya ha sido certificada en más de 22 países y en Colombia hay muchos médicos que están en la capacidad de atender con una sola máquina con un solo equipo atender toda la demanda que pueda tener un centro hospitalario con diagnósticos de COVID por eso esta alternativa tiene que ser conocida por el INVIMA por el Instituto Nacional de Salud por el Ministerio de Salud y por todas las autoridades y ojalá que el presidente Iván Duque también le dé la oportunidad a todos estos médicos que tienen toda una vida de experiencia para darle una oportunidad a Colombia muchísimas gracias a ustedes hasta aquí llegamos a esta transmisión un gusto haberlos tenido y nos encontramos en una próxima oportunidad buena noche para todos gracias